Déjame llorar Déjame reír Déjame soñar Pero no me dejes ir Déjame pensar Déjame sentir Déjame aprender Tu manera de vivir Dame de beber De tu manantial Dame de comer De la fruta original Que se confunda la verdad y la mentira Que solo tu amor ilumine mi vida Solamente tu cariño Solamente tu amor Déjame llorar Déjame reír Déjame tocar El fondo de tu ser Déjame llegar A tu esencia de mujer Que se confundan la verdad y la mentira Que solo el amor Que solo el amor ilumine mi vida Solamente tu amor Solamente tu cariño Déjame llorar Déjame llorar Quiero beber de tus besos El deseos El deseo que nace de ti Alimentar la locura Y la dulce pasión Y la dulce pasión Que provocas en mi Y la dulce pasión No, no, no No, no Déjame tocar El fondo de tu ser Tu amor Solamente tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Solamente tu amor Tu amor Tu amor Solamente tu amor Tu esencia de mujer Tu esencia de mujer La dejaste ver Tu amor Yo solo te amo Yo solo te amo